¡Negra linda! ¡Negra linda! ¡Sabrosona! ¡Noche, noche, noche, noche tropical! ¡Noche tropical! La luna, tus ojos, luceros, labios de rosal. ¡Labios de rosal! ¡Antiguo, que estáis más pasados que el Jotero! ¡Noche tropical! ¡Llá, lá, 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 chua, chua! ¡Noche, noche, noche, noche tropical! ¡Noche tropical! ¡Miremos juntitos danzando al sol del timbal! ¡Al sol del timbal! ¡Noche, noche, noche, noche tropical! ¡Ay, mi negra, tu amor me espereza en la suave noche! ¡Ay, ay, ay! ¡En la suave noche! ¡Ay, ay, ay! ¡Noche tropical! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡En la suave noche tropical! ¡Arrea, tú! ¡Si haces el triste! ¡Noche tropical! ¡De este negro loco! ¡Bésame en la boca, que en la noche sol! ¡Ay, tú, moza, si voy te río! Muéstame tu son, muéstame tu son, tu sí, tu son, tu sí, tu son, tu sí, 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 tu troco, 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 ¡Gracias!